Mis queridos talento fans, bienvenidos a un nuevo top 10 de Tengo Talento, Mucho Talento, en donde podrán recordar los mejores momentos de su show favorito. Y es que no podemos negar que los pelillos de Culiacán hacen el programa mucho más ameno y divertido, acompañando a cada participante antes y después de sus presentaciones. Es por esto que el día de hoy te traigo el top 10 de los mejores momentos de los pelillos de Culiacán. Y para comenzar en el número 10 vamos a recordar el primer día de trabajo de los pelillos en Tengo Talento, Mucho Talento. Estamos muy contentos de recibir a dos comediantes que crecieron en ese programa. Ellos son los pelillos de Culiacán. ¡Vivo de tres animales que quiero como a mi vida! ¡Con ellos! ¡Los pelillos de Culiacán! ¡Vivo de tres animales que quiero como a mi vida! ¡Acá está Luis! ¡Venido! ¡Luis! ¡Hola! ¡Ah, caray! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Por dónde era la entrada! ¡Jámonos huevos! ¡Es la primera vez que venimos a ver esta maceta! ¡Era por allí! ¡Bienvenidos, señores! ¡No, pues nos dijeron gracias! ¿Qué van a estar haciendo en esta temporada? Pues fíjate que vamos a estar entrevistando gente, compadre. Y pues ahora sí que nos hicimos el corte porque pues dijeron que era el corte de la temporada. Ah, Pepe, ¿no te llegó el memorándum? ¡No, no me llegó! ¡No me llegó! ¡No! ¡Se pasa! Pero bueno, aquí vamos a andar nosotros preguntándole a la raza cómo le pasó, cómo le fue, qué sintió. Como qué tipo de preguntas. Mira, por ejemplo, mira, un ejemplo. Imagínate que vienes bajando de participar. Y yo te voy a preguntar cosas que la gente quiere saber. Como, por ejemplo, Luis, ¿por qué te detestas tanto que te hiciste ese corte de cabello? ¡Ay, Pelillo! ¡Ay, qué lindo! ¡A poco sí me queda mal! No, 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 se te ve bien. El peinado está perfecto. La cara, la que no cuaja ahí con un... Así como que no hace juego, mi querido Luis. Ya, mejor pasen, por favor. Pasen, por favor, Pelillos. Gracias, muchas gracias. ¡Los quiero! ¡Bienvenidos! Y para continuar, en el número nueve, recordemos cuando los Pelillos acompañaron al pequeño Santiago a la babadora. ¿Será que el público decidió mojarlo? ¡Vamos a verlo! Me tocó babadora. Santiago tiene tres votos a favor y dos en contra. Y eso le da el derecho de conocer el voto del público en la babadora. ¿Cómo te sientes, Santiago, en estos momentos? Pues, ¿qué le digo? Sentí que dice bien, pero los jueces son los que cuentan, entonces vamos a ver qué dice la gente. Yo sé que Luisito está triste porque él así llegó hasta con su pelito igual. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó aquí? ¡Omento, por favor! ¡A los pasamos, señores! Hemos venido tres veces y nosotros nunca nos tocó la babadora. Eso no creo. La verdad sí quisiéramos ver qué se siente porque no sabemos ni cómo funciona. Han venido como 72 veces. Mira, esto es sin pelillos en la lengua y yo vengo a hacer la pregunta más importante de todas, carnal. A ver. Compadre, ¿no te quieres quitar la ropa para que no te vayan a ensuciar ese bonito traje que tienes? ¿Por qué? No sabe cómo le ve. No sabe cómo le ve. Los tienen tan perrones. Además, ve ese pantalón, qué chido con hoyos. Acá, ¿cómo se llama esa moda, carnal? Pobreza, yo creo. No, ya, jamás, no le digas. Está muy raspado, compadre, está muy raspado. No estaría mal que sí se la quitara porque a lo mejor y ya viendo el core power. No estaría mal que se metieran con ellos. No. No, hombre. Yo no quiero que marruinen el saquito. Tres temporadas participando con lo nuestro y que nos vayan a mojar por lo de él. No, hombre. No, bien. Oigan, les explico cómo funciona esto. A ver, ojalá. Santiago consiguió los tres votos de los jueces, ¿ok? Y para conseguir el cuarto tiene que saber qué votó la gente que está mirando desde sus casas, ¿ok? A ver. Ay, qué nervios. Bien. Entonces, en este momento. Estás muy triste, Santiago. ¿Te gustaría retirarte en este momento? No. Bien. Compadre, de los cobardes no se ha escrito nada, compadre. Además, no temas que Judas temió, compadre. ¿Usted es seguro, compadre? ¿Usted es seguro? ¿Judas qué? ¿Perdón? Le dije que no temas que Judas temió. Sí, o sea, Judas temió. Ahí, luego se lo explicamos ahorita. Luego se lo explicó. Ahí, luego te mandamos el... Santiago. Santiago, siete de cada diez personas que están conectadas desde sus casas mirando el programa. No puedo ver eso yo. ¿Estás seguro que no te quieres retirar? Sí. Santiago. ¿Qué? ¡Sí pasa, Santiago! ¡Bien! 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 ¡Sí pasa, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Eso! ¡Bravo, compadre! ¡Santiago! 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 ¡Bien, Santiago! Y es que al principio los pelillos estaban un poco confundidos y hasta querían quitarle el lugar a los jueces. Vamos con el número ocho. Mucheto, no se va a rajar, ¿verdad? No me voy a rajar, hijín. Oye, Cristi, bienvenida también. Gracias. Pelillos. ¿Cómo está? No los quiero ofender ni nada, muchachos, pero lo de ustedes es... Allá atrás. Atrás del escenario, muchachos. ¿Qué onda? Ay, es que no sabíamos porque pues es el segundo día apenas y... ¡Cómo nuevo! Creemos que pensamos que ya nos iban a poner ahí en las sillitas, carnal, la verdad, entonces... No, esa ya no, todavía falla. Yo me traje, por si no había, yo me traje dos sillitas, pero bueno... ¡Qué divino! Pero queremos felicitarte, mi querido Luis. Gracias. Porque están haciendo la nueva película de mi villano favorito en live action y te dieron el personaje de Vector, el villano, ahí. ¡Ajá! Muy rifao, muy rifao. ¡Muchas felicidades! Ven ahí donde dice éxito, por ahí van. Éxito, el éxito. ¡El éxito, por favor! ¡El éxito! ¡El éxito, sí, éxito! En inglés para que aprendan inglés. ¡Qué malo! Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos con una familia...? El número siete sin duda se ganó el premio de El Peor Chiste de la Temporada. Y nos encontramos aquí a Aníbal. Sin amero, parientes, porque él va a cantar, pero es maestro de matemáticas, ¿es cierto? Claro, ¿y ustedes son comediantes? ¡Claro! Sin amero, pariente. Les tengo un chiste perfecto. A ver. Ok, están en un manicomio y está un loco gritando, te voy a integrar, te voy a integrar. Entonces se acerca otro lo que le dice, ¡ey! Te voy a integrar. Y le dice él, no me importa. ¿Cómo que no te importa? Es que yo soy E a la X. Muy bien, ya le toca, señor Aníbal. Carnal, o el chiste, no da risa o somos muy pendejos porque no le entendí, carnal. Ese chiste no sumó, compadre, no sumó. Si quiere, yo se la sumo, compadre. Le voy a multiplicar uno en brazos. No, ya, carnal, carnal, cálmate, carnal. Aunque usted no lo crea, en un programa, un pelillo le regaló sus botas a un participante. Este es el número seis. Él la conquistó regalándole un coche tal cual Debi, ¿no, Don Cheto? ¿Cuál Debi? No, que usted, que esperan una bicla, me dio nada. Estamos escuchando y se faltaba punta, compadrito. Mira, aquí no queremos que te critiquen por las botas, así que, compadre, si decían que esas eran para sacar jícamas, esas son para sacar todo hasta... No, 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 no. Puedes quedarlo ruido, mira, meciéndote en la bota, mira. Ahí están, ahí están las botas. Le regalé una comer. Una comer. ¿Le regalé una comer? ¿Cómo? ¿En qué trabajas, papi? Vendo carros. Ah, no, por eso. No, pues llévasme esos guaraches, como no le dices nada, compadre. Que se compre la suya, si tiene mucho dinero. Sí, compadre. Sí, compadre. No le vaya a pedir una camioneta por él. Te tienes que agarrar, compadre. Por favor, producción. Yo me compro los carros, compadre. Edith, en esta parte, que no salga al aire, nomás nos deja mal a nosotros, que no regalamos nada. Y el número cinco se lo lleva el día en que le quisieron quitar la chamba de conductor a Luis Coronel. Buenas noches, bienvenidos a la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Familia bonita de casita, les tenemos dos noticias. Una buena y una mala, compadre, Cheto. La mala, la mala, la mala. La mala, pues que nuestro querido Luis Coronel no nos va a poder acompañar esta noche. ¡Oh, eso! Pero la buena es que vamos a estar nosotros conduciendo el programa y quiero saludar a mis compañeros Pepe, Ana, El Yaqui, Carolina Ross, Concheto y Cristi, que es un honor para ustedes tenernos aquí esta noche. La verdad, Chita. Estamos muy contentos, la verdad, porque ya está la nueva temporada, ya vamos bien avanzados, estamos viendo mucho, pero mucho talento, Rafa. ¡Ahí está Luis! ¡Ahí está Luis! ¡Ya! ¡Qué! ¡No, todo, Ludo! ¡Todo, Ludo! ¡No, bueno, eh! ¡Qué le hice! Cepe, ¿cómo? Dice Luis que, pues, se siente un poco indispuesto. ¡Mmm! 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 ¡Ánimo, raza! ¡Haga algo, no, Lucita! ¡No, pues ahorita hay que ir a desamarrarlo! ¿Y cómo olvidar el día en que los pelillos demostraron que ellos también tienen talento? ¡Mucho talento! Más me llama la atención qué es lo que viene. Entonces, por naturaleza, yo le doy el pase también. Muchas gracias. Muchas felicidades, me dio el infas. ¿Ustedes qué? ¿Qué vienen o qué? Es que, mire, la verdad, Anita, creemos que es un poco de prejuicio. Porque nosotros también hacemos percusión corporal. ¿Le puedes prestar las congas a mi hermano? Un placer. Muchachas, nos pueden dar este... ¿Dónde está el chance, por favor? Chancecita nomás para mostrarles que esa es una corriente que todo mundo ha practicado. Y además, ¿cómo quedaron las pobres muchachas? ¡Ay, no puede ser! ¡Horrible! No se les puede... ¡Échale el canal! ¡Ajá! ¡Oye, ¿y esa hora es cierta? ¿A dónde salió? ¡Ah, caray! ¡Andy, parirá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, caray! Para que vean, eso es su propio cuerpo, está bien. Al otro yo no le voy a dar el pase. A ustedes sí se los doy, a ustedes. Miren, como músico acá, muy bien, pero ya eso a mí no me... ¡Egros! La cosa es que aquí nomás te llevas, ¿cuántos pases? No sé quién... Cuatro. Cuatro. También, Carolina. Sí, yo también les... Ah, entonces sí nos vemos en cuartos de final. Ya está el café, gracias chicos, gracias. ¡Ándale después! ¡Ánimo! Y el número tres le corresponde al maravilloso nivel de inglés con el que habla este par. ¡Brinquito, brinquito como la ranita! ¡Está feo! ¡Ok! ¡Eh, eh, eh, Angel! ¡You live with the five passes tonight, ok? ¡Thank you so much! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Thank you too! ¡Gracias! ¡Stay here with us! ¡Stay here with us! I just wanted to say congratulations. ¡Thank you! You were definitely the best of the night, and I think that's what... that's what we all took from it. ¡Bien! A ver, se hacen como que los que entienden este paris, ¿verdad? Están así como... ¡Oh, yes! Tienen una palabra, muchachos, ahí, hombre! ¡Oh, yes! ¡Ángel! ¡Ah, yes! ¡A ver, Pelillo, espérame! Tradúzcanme lo que dijo Luis Coronel, pues. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué perro! ¡Adiós! 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 No, no, va a traducir para que vean que sí sabemos. Pero, rapidito, que me duelen mis 100. ¿Las qué? Las tienes. ¿Estás emocionada para la próxima ronda? ¡Muy! Sí, dice que le gusta mucho cenar pozole con tostadas. ¿Qué es tu comida mexicana favorita? Mi mamá, las enchiladas. ¡Sí! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que está enchilada porque Luis no sabe identificar con ella. No tiene muy fluido el inglés y se enchila, dice. Sí, pero bueno, es normal. Muy bien. ¿Has tenido un chico mexicano? No te llaman. No. ¿Qué le preguntó, Luisito? Que le hace falta más ejercitar los rabbits. ¿Los qué? Los conejos. Oigan, se lleva los cinco pasos, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Claro! Y es que además de comediantes, también saben hacer efectos especiales. Vamos con el número dos. Bienvenidos a una noche más de Tengo Talento. ¡Mucho talento! Quiero saludar a mi compañera Christy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Los saludas a su amigo Luis Coronel? ¡Milson! ¿Qué? Bienvenidos a esta casa que nos alberga. Bienvenidos a este lugar que nos acoge. ¡Ay, Jalisco! ¡No, aterroso! Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, voy a saludar a mis compañeros. ¡Bienvenido! ¡Pepe Garza! ¡Ana Bárbara! ¡Ay, qué lindo! ¡Eliaki! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tontos! ¡Y Carolina Ross! ¡Arroz, arroz, arroz! ¡Vamos! ¡Manchando! ¡Y nosotros somos los pelillos de Cuyacán! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caramba, viejo! ¡Qué va! ¡Arranos! ¡De esta manera comenzamos! ¡Qué buena presentación! Y para terminar este top 10 de los mejores momentos de los pelillos de Cuyacán, recordemos el día en el que le quisieron opacar a Luis Coronel en la babadora. ¡Continuamos con una babadora complicada! ¡Qué va! ¡Ay, estoy nervioso, compadre! ¡Júbete! ¡Júbete! ¡Es el momento de la babadora! ¡Es mi momento, muchachos! ¡Es que a nosotros nos gusta ver esto de la babadora! ¡Ay, sí, qué padre! ¡Cómo nunca los han mojado! ¡No, es que de hecho venimos a darle un consejo, Anita! ¡A ver! ¡Esperemos que no pase! ¡Pero si te llegan a mojar en la babadora, puedes empeñar el diente para llevar la tintorería, la ropa, compadrito! ¡Ojalá que no te mojen, carnalito, porque puedes quedar así como Carolina... Carolina Fox! ¡Ya, ya, no molestes! ¡Para la roda estás muy verde! ¡Estás guapisísima! ¡Que te ve divino el color verde! ¡Oigan, pelíos! Ustedes son bailarines del señor porque están casi vestidos igual, ¿eh? Pues sí, la verdad, nos hubieras traído de aquí, de... del ballet, compadre, pero... Y, comandante, yo confío en toda la gente que está ya viendo el programa, compadre. ¡Ojalá que no te mojen, viejón! ¡Ay, Giovanni, yo sí te pediría que te quitaras el dedo! ¡Ay, no, claro! ¿Qué haces eso? ¡Confianza, Carolina! ¡Tampoco a fe le tienes, cariño! ¡Es comandante! ¡Estuvo con los malos! ¿Tú cómo te sientes, Giovanni? ¡Oh, tranquilo! Y mi... Toda mi confianza, despositada en Dios y en todo el mundo. ¡Eso, hijo! ¡Eso, Giovanni! ¡Eso, viejo! ¡Nosotros también confiamos en ti, mi querido carnal, eh! ¡Ánimo! ¡Qué nervios! ¡Eso no importa, muchachos! Le ofrecería dinero, pero eso sería como que un... ¿Un soborno? Un drive, ¿no? No, un soborno y el... ¡El comandante no recibe soborno! ¡No es comandante, es policía! ¡No, ya no es, veis! ¡No recibe soborno, es el comandante! Sería soborno. ¡No, no, no! Así que... ¡No lo vayas a ofender! 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 Giovanni Lo lamento Giovanni Por hacerlo tan largo Si pasa Giovanni Si pasa Giovanni Si pasa Giovanni Animo poco Giovanni Esperamos que te haya gustado Este top 10 Déjanos un comentario Y no olvides suscribirte Regalarnos un like Y no te pierdas de Tengo Talento Mucho Talento